Javier Robles, el shortstop más poderoso de la Liga Mexicana de Béisbol. El nativo de Aove Sinaloa, quien viera a la luz el 4 de julio de 1970, disparó 257 cuadrangulares en su paso por la Liga Mexicana de Béisbol, estableciéndose como el shortstop más poderoso de todos los tiempos. Javier participó durante 21 temporadas alineando con Unión Laguna, Tigres, equipo en el cual estuvo 14 campañas y los Piratas de Campeche. El sinaloense fue un pelotero bastante completo, finalizando con 305 de porcentaje en bateo al participar en 2.096 encuentros y 9 años sobre la cifra mágica de los 300. Su consistencia con el bat le hizo anotar 1.259 carreras con 2.227 hits, de ellos 389 dobles, 60 triples, 1.227 carreras impulsadas y 154 bases robadas. El poderoso infielder fue uno de los factores primordiales en la conquista de cuatro gallardetes de los Tigres, el último de ellos en la campaña del 2005, donde se dio el lujo de conquistar el título de bateo promediando 392. Entre sus récords en la Liga de Verano se encuentra el de más carreras producidas en un juego de 7 entradas con 7, el cual fue conseguido en 1999 con los Tigres, así como los demás conrones conectados en una entrada con 2 y más bases obtenidas con hits con 8 en una entrada, ambos logrados en una jornada del 2001 jugando con los Tigres. También tiene el récord de más triple plays, 2, en una campaña para un shortstop. En la Liga Arco Mexicana del Pacífico también tuvo actuaciones memorables, jugando 18 temporadas con los Mochis, Navojoa, Ciudad Obregón, Mazatlán y Mexicali. En esta liga tuvo una participación de 970 juegos, con 253 en bateo, 402 carreras anotadas, 792 imparables, de ellos 155 dobles, 73 conrones y 384 producciones. En 2004-2005 fue el líder de dobles con 19 con los Jackies. Javier Robles fue un pelotero constante, seguro con el guante, pero mucho mejor a la hora de empuñar el bat, lo cual le dio la inmortalidad y el derecho de ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. ¡Felicidades por su clase y categoría! Él es Javier Robles, inmortal del Béisbol Mexicano, clase 2023. ¡Felicidades por su clase y categoría!